tú 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 estamos en aedo en bloody sound bueno la banda soporte de que en laslo mientras estamos haciendo la fila es nada más y nada menos que ánden y lámpeas o sea yo vieron Hey hey guy, are you happy? En estos momentos estamos aquí en el camarín, y bueno, ya en este momento comienza el show, bienvenidos a este capítulo, el especial Ken Laszlo, empecé en el 86 escuchando a Ken Laszlo, y me hice cantante, Ken Laszlo está disfrutando del show de Andy Glam, Hola soy Andy Glam, bienvenido a un show de Ken Laszlo Ahora vamos a hacer testigos de la sesión fotográfica de Ken Laszlo Allá vamos a ver copyright muy bien ahora en mi charlotte para mí, el porcentaje es que tengo que hacer es más tiempo y así ahora tengo que hacer todo el tiempo de la Robert de la tienda aguginante Close your eyes. Close your eyes, please. Close your eyes. Open your eyes. Very nice. Ready to do another one? Yeah. Because it's not you. I think your face gets hard on your eyes. Very good. Expressions. Hey, if you have my good picture, it's just a problem. You're going to be centered. You're smiling, okay? Your face. Close your eyes. 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 Open your eyes. Very nice. Thank you very much. We'll do another one. And that's the one we can find out. That's one. That one? Hola, buenas noches, bienvenidos a otro programa del canal de Andi... Hola, buenas noches, bienvenidos... Hola, bienvenidos a una nueva emisión... ...el especial de Ken Laszlo... ...se te acopada, se te alzó... Con esto, Andi Channel está borracho... ¡Claro! El Laszlo está saboreando Speed... ...Preset, hazlo Speed... Salud, saludo... Muy bueno, saludo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a Miguel Sánchez! Salud, saludo... ...te voy a subir en el capítulo de Youtube, eh... Tenemos a Ken Laszlo en acción, falta poco para hacer... Es un placer, buenas noches señor. Eres el fotógrafo de las series públicas mío. ¡Era un piccolo! ¿Salen ustedes? ¿No hay problema? ¡Sodocoro Piccolo! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí está! Tengo que calibrar porque estaba para la oscuridad. Esperame un segundito. La tenía calibrada para lo oscuro. Está saliendo muy... Estaba ahí en la oscuridad. Ya te paso después por Facebook. ¡Dale! ¿Cómo es tu Facebook? Eduardo Campo. Listo. Buscame entre los amigos de Pablo Gramasco. Te vas a encontrar Andy Glam. Te paso, por inbox ha sido su inbox en tu Facebook. Yo sigo, permiso eh. Dale. 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 ¿Querés aparecer en mi capítulo Youtuber? Dale, si. Subo en Youtube también, en videos por eso. Dale. Dale. Dale, sacá vos ahora. Dale, sacá vos ahora. No, no. Únicamente me saqué. Dale. Dale, duelo, vas a aparecer en mis capítulos. Esperá ahí va. Otra, otra. Si. Dale una mano y ahí va. Muchas gracias. Muchas gracias señor. Gracias, ahora nos vamos a ver a probar, a ver, gracias. Muchas gracias. Una más, a la una, a la dos, el nombre es un bárbaro. Muchas gracias, fue a parte. Impresionante el vinilo. Gracias. Mi madre. Por favor. Sí, me habló hasta de política, de cualquier cosa me hablaba. Sí. Ahí la pagás. Ahí. 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 Ah, no te vas, no, yo solo quiero. ¿Solo? Yo solo quiero. Yo solo. Ahora te saco yo una. Gracias. Adiós, muy bien. Gracias. 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 Ok, mira. Ay, mira que fuerte eso. Dale, dale. Parada. Mirame, ¿qué? Dos. Cuéntame. ¿Cómo está? Dale, dale. Dale, dale. Una más. Un mes. Un mes. Estaba bien. ¿Eh? Muy bien. No me asesinamos. No me asesinamos. Algo. Algo. Escuches. ¿Ya pedí por los vittin? Que yo me quiso a la posa del lado de abajo. ¿Tiene el labio? A la posa del lado de abajo. A la posa del lado de abajo, acá la posita los vittin, y yo me asesinoy. Comprecito, comprecito. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hacemos una más, a la una, a la dos, a la tres. Gracias, muy amable. Puede ser un grupo que ya está preparado por el final. ¿Está preparado por el final? ¿Está preparado? Es mucho ahí, es muy buen video de hacer. ¿Está preparado por el final? Chicos, van a pasar de uno y se van a sacar a decir yo, por favor, dale. Eso, perfecto. Mirando a la cámara, ¿sí? A la una, a la dos y a la tres. Hacemos una más. A la una, a la dos. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡El Eduardo! ¡El Eduardo! ¿Cómo se consigue? ¿Algontito? ¿El Eduardo? ¿Cómo hacemos el siguiente? Dale. Mirando la cámara, por favor, sí. Mirando la cámara. A la dos, eh. A la una, a la dos. Hacemos una más. ¿Quién sigue? Muchas bien. ¿Las ocho como la? ¿Cómo se consigue? ¿La pierna, o el Eduardo? ¿El Eduardo? ¡El Eduardo! Mirando la cámara. ¡El Eduardo, dale! A la dos, eh. A la una, a la dos. Hacemos una más. A la una, a la dos. A la dos. ¡Mira! 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 De verdad, es una chica. Le giramos a la cámara, hace una, a las dos. Hacemos una más. Hacemos una, a las dos. Da les godos. Ok, la última. Achamos un bottom��. Chico, mirando la cámara... y yo estaba con el grupo en directo, un grupo del vivo, no me interesaba y yo he hecho la imagen por un año en Italia como Canlaslo un muchacho que tiene la oreja más grande no, está un vídeo que tú ves de que sea un otro claro, que es otro y luego en Francia cuando han comprado el disco han dicho nos queremos la verdadera voz de este disco claro, si era la imagen de otro muchacho ha cantado creo 200 canciones, he prestado la voz solamente claro, claro está una otra canción, tú te recuerdas Welcome to Rimini pero Glazes Man, Glazes Man es tuya si, si, Glazes Man sí he cantado no, porque acá en algunos discos no venía escrito, no venía otros nombres y, Gazes Man, Glazes Man, Razes 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 Man, Ra ¿está acá? ¿explicáis cómo creemos? ¿cómo creemos? está... 50 50 ¿cuándo? o sea, la introducción nuestra el mítame la música salen ustedes de la introducción y él salen después atrás ¿está bien? a la parte de las dos primeras ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? faltan apenas un par de segundos para que las dos se presenten vivos es cuestión de un minuto 30 segundos, en cualquier momento empieza un minuto un minuto 20 20 20 20 20 20 21 20 21 21 ¡Ajá, jélez! ¡Jélez! ¿Qué tal? a pouquinho la boca es la de la música de él la intro ¡¿Puedo ver?! que tal y la música de él es la de la música la que va a estar está saliendo está saliendo ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Que tengo! ¡Que tengo! ¡30 segundos! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No! 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 ¡Arriba! Me voy a aportar los chiles ¿Lo viste? Fui en la espalda a la derecha y después me quedo en el costado Me quedo en la tena, me quedo en la tena conmigo ¡Buenos gracias a todos! ¡Buenos! ¡Espero que sí! ¡Buenos gracias a todos! ¡Buenos gracias a todos! ¡Oh, lo viste! ¡Ahora de estar bien! ¡Buenos gracias a todos! ¡Fue una grita! ¡Wanos gracias a todos! ¡Oh, lo viste! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ahora, 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 ahora ¡Oh, oh! ¡Qué esperto! 34 años antes, ¿cómo se llama? 35 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 años antes, ¿cómo se llama? ¡Gracias! 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 ¡BRACA! ¡Gracias! ¡Ah! Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Es el momento! ¡Ay, ay, ay! ¿Estás un Este? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!